Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto Gaviota que emprende vuelo, no se detiene Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto Gaviota que ve a lo lejos Gaviota que ve a lo lejos Gaviota que ve a lo lejos Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto